El día de hoy tenemos un programa muy enriquecedor, porque vamos a platicar con Miguel, que ya está aquí, es un director, Miguel Alcantú, que quiero darle la bienvenida. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches aquí en Madrid. Madrid, ¿qué tal? Allá son las 11 de la noche, ¿verdad? Aquí son las 11 de la noche, sí. ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Muchas gracias, muchas gracias por hacerme un huequito en vuestro espacio. Al contrario, gracias a ti, y muy feliz de que, sabes, estamos de que vengas, porque eres un director con una trayectoria impresionante en televisión, en teatro, eres director también de, obviamente, toda esta industria que ha cambiado y que así como ha evolucionado hoy en día, al hacer los castings ya es diferente el preparar a un actor, así como nos ve el público que le gusta mucho el teatro, y también nos siguen actores, que tú puedes darles esta formación y llevarlos a tener un mejor casting, porque a veces dicen, ¿en qué fallé? ¿por qué no me quedé? Y creo que con las herramientas que tú nos vas a hacer favor de instruirnos con tu taller, vas a aportar muchísimo. Por favor, cuéntanos de este nuevo taller. Claro, pues la semana del 12 de diciembre, del 12 al 18 de diciembre, voy a hacer un taller en México, en Ciudad de México, pero no es solo para preparación del casting, es un taller de preparación para rodajes, para trabajo con cámara, para trabajo con otros directores. Voy a juntar un taller de preparación de actores con un taller de directores para que cada uno se pueda ir acostumbrando al otro. Qué interesante, oye, y sobre todo que hoy en día lo que te digo, ha cambiado la industria, no es lo mismo, ahora ya hasta mandan los actores su casting, se graban, y dice, mándame tu casting ya grabado, y es verdad, eso no pasaba antes. ¿Y qué tantos beneficios ha tenido esto y qué tantas, las ventajas y las desventajas de tú como director que eres de un casting que sea en vivo a que sea un casting grabado? A mí personalmente no me gusta nada, vamos, me parece, bueno, es necesario a partir de la pandemia y todo eso, cuando la gente no tenía movilidad, o incluso para poder acceder a casting que no son en tu país o en tu ciudad, pero realmente lo interesante de un casting es que el director pueda trabajar con el actor y ver si se pueden entender y ver si pueden trabajar juntos. Bueno, no es solo que el director elija al actor, también el actor tiene que elegir al director. ¿Y cómo se transmiten las emociones? Porque no es lo mismo que tú mandes un casting que no te están viendo a ti, que a lo mejor lo pudiste haber editado, porque también ahora hay muchos trucos que ahora se usan a ver a una persona realmente, porque tú como director que quieres escoger un papel, es importante que el actor te dé lo que tú buscas, pero también que se desdoble, que se permita él encontrar el personaje y tener esa empatía con el, con el, con, obviamente con lo que estás pidiendo, ¿no? En este curso, en este taller que vas a dar también de rodaje y de cámaras, ¿qué tan importante a veces es el hecho de saber manejar una cámara en el estar enfrente? Porque mucha gente dice, yo quiero ser actor, pero no nada más es pararte en la cámara, es también seducir a la cámara. Claro, es ser consciente del tamaño de plano que tienes, de dónde está la cámara, saber trabajar para el compañero, incluso cuando tú no estás en cámara, o sea, son muchas más cosas que simplemente embararte en una marca, claro. Oye, Miguel, este taller, ¿qué tiempo, es un tiempo obviamente de qué hora, qué hora va a estar, va a empezar en la mañana, va a terminar, cuántas horas se necesita, y obviamente las personas que lo toman, ¿qué beneficios van a tener? Sí, es un taller de 20 horas, es de lunes a viernes, por las tardes, de 4 a 8 creo que me han dicho, de todas formas toda la información está en las redes sociales de Cantarranas Films o de Foro Cantarranas. Son 20 horas, 4 horas al día, por las tardes, los dos primeros días para los actores será un training conmigo, preparándonos escenas y preparándonos para grabarlas y trabajando eso, y los otros tres días trabajaremos con el taller de directores para que puedan entender más distintos, otros modos de dirigir, otras personalidades, y que puedan empezar a acostumbrarse a trabajar con directores. ¿A partir de quién puede tomar ese taller? ¿Lo puede tomar cualquiera, alguien que, aunque no tengas nociones, o es importante también que sí tengas estas nociones? Hombre, lo ideal es que ya tengas unas nociones, el taller es para profesionales o gente que se esté preparando para ser profesional, lo ideal es que ya tengas algunas nociones para no quedarte atrás, claro, para poder seguir el ritmo. Claro, oye, y te iba a decir, este taller también sirve hoy en día para también lo que es teatro, lo que es cine, lo que vienen siendo series, hoy en día que ya sabes está muy de moda el casting de las series, que te acabo de decir, que muchas veces mándame tu casting y todo esto lo van a poder emplear, ¿verdad? Claro, vamos a trabajar, de hecho, cuando trabajamos con los directores, trabajaremos también el casting. Sirve para todo tipo de interpretación, no solo para la cámara, sirve para teatro, sirve para series, sirve para todo. O sea, realmente es trabajar en mucho cómo analizar textos, cómo enfrentarte, cómo trabajar con el compañero, cómo trabajar con un director y también cómo trabajar con una cámara, claro. Oye, dime una cosa, ¿es cupo limitado? ¿Hay un cupo especial? ¿Qué vales el costo? ¿Sabes el costo en pesos o lo vas a decir en pesetas? Si te digo la verdad en pesetas, si te digo la verdad no lo sé, pero eso en el foro Cantarranas o en la página de Cantarranas, no me lo sé yo el precio, pero sí es un cupo limitado, son 16 personas solo. Sí sé que hasta el 3 de diciembre hay una oferta, pero no me sé, o sea, todo el tema de precios y todo eso no lo llevo. Yo lo siento, pero no me lo sé. Esa no me la sé. Sí, dije, no, que no vaya a ser con muchos euros para que el público pueda ir, que esté al alcance de todos. Va a ser un placer y un gusto tenerte aquí desde Madrid, que vengas aquí a nuestro México querido y también a impartirnos, a enriquecernos de toda tu profesión y de toda tu trayectoria y de todo lo que tú sabes y dejarnos un poquito. Va a ser un halago tenerte aquí en la Ciudad de México. ¿Ya conoces la Ciudad de México? Sí, 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 me encanta la Ciudad de México. He estado un montón de veces y me encanta. Cada vez que puedo vuelvo. Bueno, perfecto. Pues un gusto, Miguel. Te auguro mucho éxito acá y seguramente va a estar ese taller increíble y va a estar pidiéndote que vuelvas a venir porque mucha gente se va a quedar con ganas de poder asistir y que lo vuelvas a hacer ahora en enero y ojalá que pueda ser un poquito para que haya más espacio para más personas. Sí, por cuestiones laborales no sé cuándo podré volver, si me encantaría volver, pero no sé cuándo voy a poder volver. Pero sí, sí, por supuesto que en cuanto pueda regreso y me encanta trabajar con la gente de México. A mí me enriquece muchísimo, con lo cual la idea es primero disfrutar este y luego ya veremos si hay otro. Oye, Miguel, ¿cómo te puede seguir la gente en redes? Vamos a ver tu cartel. A ver si chicos de allá de cabina me pueden poner el cartel para que lo vea el público y dime cómo te pueden seguir en tus redes sociales. En redes sociales es bastante fácil eso de tener un apellido raro como Alcantud. Es muy fácil encontrarme. Tú pones a Miguel Alcantud en cualquier red menos TikTok. TikTok, ¿no? TikTok prohibido. Menos en TikTok y en todas las demás se me encuentran como Miguel Alcantud o algo parecido y eso, mi cara o la cara de mi gato. O sea, no tiene pérdida. No tienes pérdida. Alcantud es un apellido de allá de, ¿de qué parte? ¿De Galicia? Es del sur de España. O sea, yo creo, intuyo que es árabe, que viene de descendencia árabe, pero es un apellido del Mediterráneo español del sur. Miguel Alcantud. Mira, ahí está apareciendo. No sé si tengamos el póster. No creo que no lo han puesto, pero esperemos que lo podamos poner más adelantito para que el público sepa y tenga también el conocimiento de a dónde ir a acudir, que este va a ser a partir del 12 de diciembre en el foro Cantarranas. ¿Es correcto? Eso es, en la colonia Narvarte. Así es. Pues te agradezco mucho, Miguel. Te deseo bonita noche. Que descanses. Muchísimas gracias. Hasta la madre patria. Muchas gracias. Nos vemos en breve. Cuídate mucho. Bye. Gracias. Pues ya vieron, estamos aquí con Miguel platicando de todo esto que está pasando del taller, de directores, actores, personas que quieren hacer casting y que a veces, bueno, pues dicen, ¿por qué no me quedé en ese casting si lo hice perfectamente? ¿Por qué no tuve la, ahora sí que las herramientas necesarias? Y ese es el momento que puedes tú tener, que tú eres actor, que tú quieres estar aquí, que cómo es un director, que cómo le hace una persona que está dentro de una cámara. Bueno, pues este taller nos va a dejar con muchas herramientas necesarias para poder la formación de un actoral y la formación de director y sobre todo tener ese conocimiento que a veces por cualquier cosita falta. Y siempre es bueno estar preparados, creo que hoy en día tener la oportunidad de que venga Miguel, un director que también quiero que lo sigan en sus redes sociales para que vean todo lo que ha hecho, todo lo que ha construido en su profesionalismo y que lo lleva a cabo a través de este taller y nos permite poder conocer más. Gracias, le agradecemos mucho.